La actriz mexicana se mostró más fasionista Yalicha Aparicio en los Golden Globes. Foto, Getty Images Yalicha Aparicio le mostró un rostro diferente a la revista L en su edición mexicana. La protagonista de la cinta Roma se dejó ver con atuendos más desenfadados pero totalmente a la moda, con prendas fasionistas. El portal de la revista Quién, reveló que durante la sesión la actriz dijo, Es increíble ver cómo la gente se sorprende o les gusta lo que ven, Roma, y yo también estoy sorprendida porque Alfonso me enseñó algo que no sabía. Según reveló dicho medio, las prendas y los accesorios que usó para dicha sesión son todos mexicanos. Aparicio también ha revelado que antes de que el éxito de Roma estallara ella nunca fue una mujer de fotos. Es más, parece que desde pequeña la rechazaba, es más, parece que para poder tenerla en una foto tenían que forzarla entre varios o incluso tomarla cuando ella estuviera desprevenida. Pero ahora que su vida ha cambiado y que las fotografías son una constante en este medio, la joven asegura, creo que ya me estoy acostumbrando. A continuación les compartimos más imágenes que conforman dicha edición de la revista El. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!